¡Buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Gran Lateral. Hoy os trago a Romel Leuter, pero sin un paréntesis deciros que lo siento la tardanza y que sé que sois muchos que me está diciendo cuando va a subir un vídeo y demás que te echamos de menos. De corazón lo agradezco. Yo también he echado de menos este vídeo porque me gusta. Tampoco he hecho post partido, ni he hablado de mi balona, ni he hablado de nada. Básicamente he participado en directos, por ejemplo, con mis colegas de hora blanca y demás, pero poco más. Pero bueno, este no es un canal, este no es un vídeo de eso. Vengo a hablar de Romel Leuter, ¿no? Y bueno, jugadora de Países Bajos, ¿no? Hablan de esas 22 años, su posición delantera, aunque bueno, estaba viendo que también puede jugar de extrema derecha, ¿vale? Deciros que he debutado en un equipo modesto como el CTU Zubitz, ¿no? Y luego ya a partir de ahí dio el salto al PSV Doven en 2019, ¿vale? En el transcurso de 2019 a 2021 consigue la copa holandesa con el PSV Doven, ¿no? Ya en el 21 ficha por el Ajax de Ásterdam, ¿no? Y también consigue una copa, ¿vale? Una copa holandesa, consigue la copa holandesa en la 2021 y en la 2021-22 con el Ajax, ¿vale? Repito, 2021 el PSV y 2021-22 con el Ajax, ¿vale? Bueno, es una jugadora, ¿vale? Que actualmente en el Ajax lleva adicioso partido, 15 goles, 5 asistencia y 1381 minutos, minutos abajo, minutos arriba, lo digo de memoria, y que por ejemplo también debutó con su selección ante Brasil en un partido mixtoso, ¿vale? Luego ya fue convocada en la Eurocopa y anotando dos goles el 17 de julio, si no hay fecha, no digo, lo digo de memoria, eco otra suiza, ¿vale? En fase de grupo. Una jugadora que ataca despacio, ¿vale? No la veo, no es que sea lenta, pero no la veo si sigue muy rápida, por ejemplo, jugadoras como Feller, Esma, tienen más velocidad, pero bueno, es una jugadora que se apoya el cuerpo, como veréis en el vídeo, se cubre el cuerpo, tiene muy buena colocación a la hora del disparo, ¿vale? Tiene buena colocación, se coloca muy bien, se posiciona muy bien y tiene buena técnica, ¿vale? Ya digo, en el haya compartido vestuario con Victoria Peloba, una jugadora también con muy buen trato de balón, como en la escuela holandesa, ¿no? Y nada, es una jugadora interesante, si es joven, si tiene potencial, también. Y sé que me habéis dicho en comentarios que hablas todo bien, hombre, yo resalto lo positivo, digo, si algún paréntesis no es excesivamente rápida, ¿no? Pero a veces un delantero rápido no nota tantos goles y habéis jugado más lento por su colocación, como veréis en uno de los goles de cabeza, intuye muy bien la jugada y busca bien los huecos, ¿no? Entonces muchas veces, tenemos el ejemplo de Raúl González Blanco, no era excesivamente rápido, pero se colocaba y estaba en el momento donde tenía que estar para meterla dentro, ¿no? Así que bueno, ya os comento, Romen Leuter, ¿vale? Como lo veis, os gustaría que lo fichara en Madrid, que llegara a la liga española, lo dicho, y repito, jugadora que ataca bien el espacio, sabe colocar, no es excesivamente rápida, pero es joven y tiene potencial, igual que Victoria Peloba, que bueno, así que nada, sé que no es un vídeo muy largo, ¿vale? Pero bueno, este es el principio de lo que mi idea es que os traer un vídeo semanal, ¿vale? De cada jugadora o pospartidos, ¿no? Y que si me veis por hora blanca o grada lateral por los canales de mis compañeros y demás, ¿vale? Pues bueno, dicho esto, os dejo los vídeos, os dejo los goles, así que gracias por apoyarme, si os gusta el vídeo, dale me gusta, comentadme que os respondo con gusto, así que nada, muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! Chau!